Mi microemprendimiento se llama Dulzuras, que realizamos todo tipo de tortas de cumpleaños, casamientos, bautismo, cupcakes personalizados, box de desayunos, box de picadas para todo tipo de eventos, cumpleaños, también incorporamos algo salado que también tiene que ver con lo que es pizzas caseras, que es como el caballito de batalla mío también, y hace más de 14 años que estoy trabajando con este emprendimiento, yo hace 18 años que estoy acá en Ceres, y bueno, todo esto comenzó como algo más personal para poder solventar a lo mejor gastos para nuestros hijos, habíamos empezado con mi cuñada, en ese momento ella no está. ¿Y lo continuaste vos? Lo continué yo, siempre también me acuerdo de ella cuando hacíamos horas y horas y madrugadas, estábamos con nuestro microemprendimiento, y bueno, hacemos todo tipo de tortas, como te decía, lo más fuerte también es lo que es huevos de Pascua en Pascua, que también estaba primeramente nuestra familia, todo lo que era eso, trabajar en chocolate, y después se sumaron los comercios, tengo muchos comercios, clientes ya de muchos años. ¿Que te compran? Que me compran, sí, sí, sí. Bueno, ahora, como te decía, estaba primeramente sola ahora, y incorporé a mi hija, que con el tiempo de pandemia, el año pasado, estaba estudiando en Santa Fe, se vino, y en pandemia no pudo volver, y dejó todas sus cosas, entonces como también otra necesidad te lleva a resolver de donde sea, entonces se incorporó conmigo, y con esto de las redes sociales, que lo que más entiende ella es más que yo, se incorporó también y trabajamos juntas. Bueno, Yamile, ¿cómo fue incorporarte al emprendimiento de tu mamá? Bueno, nosotros desde chiquitos, siempre la que salía a vender era yo, así que siempre estuvimos ahí metidos con mi mamá, ella era la que sabía, así que nosotros estábamos por ahí mirando, no nos metíamos mucho, pero con el tema de la pandemia, sí, a aprender, a ayudarle en lo que es el tema, también para hacer las compras grandes, yo soy la que me encargo de las compras, de las páginas, de salir a repartir también, el tema del Iberi, así que por esa parte me encargo más yo. Claro, ¿cómo los encuentran en las redes sociales? Bueno, en Instagram, como microemprendimientos, guión bajos, dulzuras, en Facebook, microemprendimientos, entre comillas, dulzuras. Bueno, ¿y cómo fue decirle a tu mamá esto? Hay que darle movida en las redes, la convenciste, accedió fácil, ¿cómo fue? Sí, el tema es que siempre, antes era, viste, casa por casa y ahora es más todo redes sociales. Primero empezó con Facebook, en los grupos de compra-venta, siempre publicando yo. Entonces, después dijimos con el tema de que se veía mucho lo que es Instagram, se movía mucho y le dije, vamos a hacer una página para ver qué onda, a lo mejor, viste, que se suman también, más jóvenes están quizá en Instagram, pero también llegaban muchísimo, así que muy contenta también con lo que es la página, tengo un alcance quizá un poco mayor. Claro, claro. Y seguramente cuando ves que hay muchos pedidos decís, tengo que salir a repartir yo. Sí, 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 señala. Así que antes, bueno, andábamos un poco con las calles, por ahí algunos no tienen los números, qué sé yo, se complicaba, pero ahora le agarramos un poco ya la mano, ya es mucho más fácil. Bueno, dame tu WhatsApp así, lo agendo y cuando no sepa dónde vive alguien te pregunto. Bueno, mi teléfono 3491-501984 y el de mi mamá 3491-527000.